Buen día Daniel. ¿Cómo anda maestro? ¿Bien? Sí, todo bien. Lo agarré trabajando. Antes de que sigamos, dele un saludo a los muchachos ahí que le están cubriendo un ratito. Bueno, gracias. Nelson, había pelea para este viernes, pero se corrió un poquito la fecha, ¿no? Sí, había para... pasó mañana, sí, para el viernes, pero bueno, ayer me avisaron que se corrió para el 9, así que bueno, a seguir entrenando para el 9. Ah, pero ¿es mejor eso o sí? ¿O no? Sí, ya estaba listo para ir el 9, pero bueno, se corrió por algo bien. Está muy bien. Bueno. ¿Te afecta anímicamente eso? Porque uno va poniendo la cabeza en tal día, ¿no? Y sí, lo que pasa es que uno ya estaba listo, estaba todo listo, ya estaba en peso, ya estaba casi armado la bolsa, todo para salir, pero bueno, se canceló. Así que bueno, igual... y por algo es también. Siempre por algo pasan las cosas, así que bueno, a esperar el 9. Quedate tranquilo. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás en estos días? No, me siento bien, estaba re contento ya para ir a combatir después de tanto tiempo, ya habían pasado 9 meses y no subí al ring. Pero bueno, bien, con muchas ganas de combatir, estaba bien entrenado, los chicos ahí en la colonia me están ayudando bastante a guantear, porque con Fabián Sápico estamos entrenando bien duro, así que bueno, quedaba subiendo arriba arriba nomás y largar todo. Bien duro es bien duro, en serio, los he visto, está tremendo, porque además Fabián le hace mucho aeróbico. ¿Por qué es lo que más se precisa, Nelson? Te pregunto porque no sé, hijo, ¿eh? Arriba lo que más precisa es... Lo aeróbico es lo fundamental, bueno, venimos laburando bastante con Fabián y tanto boxeo como lo que es corrida y eso, preparado físico, no, se me complica un poco para él, que estaba yendo a los guarinos, se me complica un poco por el tema del tiempo, pero después todo viene demasiado, Fabián me está ayudando con el tema ese, y bueno, estamos haciendo todo lo que es corrida, montaña, todo eso para estar bien fuerte. Cuando hablamos de lo del aeróbico, ¿es más que nada para el sostenimiento de la pelea o tiene que ver con poder tolerar algún golpe en la zona renal, en la zona abdominal? Sí, sí, por un lado sí, por un lado para estar mejor de aire, y otro también por el tema de que si te pegan y absorben más los golpes, por supuesto. Está muy bien. Está programada esa pelea que ahora se propuso, ¿a qué cantidad de rounds? No, no, a 6 rounds nomás iba a ser. Está muy bien. Pero bueno, yo, me llamaron a 6 rounds y bueno, le dije que sí, es de bueno. Está muy bien. Buscando que Nelson, ¿a dónde están apuntando? No, quedaba a hacer esta pelea y bueno, que salga todo bien y bueno, y ahí sí, bueno, hacer uno o dos peleitas y bueno, ir a los que están ahí, que ya he peleado, con Mauro Bodó y con alguno de ellos, es el objetivo, pero bueno, siempre y cuando anduviera bien en este combate, ¿viste? Sé que iba de visitante y todo, pero lo que más me importaba era el rendimiento mío, a ver cómo estaba ahí arriba. Bien. Nelson, ¿estás midiéndote? Sí, 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 no, no, midiendo con todo, me estoy midiendo con el entrenamiento, con el tema de la alimentación, los kilos, que es lo fundamental y lo estoy manteniendo bastante bien, que eso es lo principal para no ser débil. Y bueno, después del entrenamiento todo bien, falta combatir nomás subiendo arriba a reír y bueno, y ver cómo estoy, me siento bien, pero arriba a reír, viste, que cambian las cosas. Claro. Y bueno, esperar ansiosos a la feria. ¿Cuál es el techo de la categoría, Nelson, en peso? No, esta feria estaba programada hasta 65 para abajo. Está muy bien. Ese era el límite. Yo hace mucho tiempo que no, nueve meses que combatí, bueno, la última vez que lo combatí, lo combatí en 65 kilos. El objetivo era, bueno, ahora ir bajando a poquito y llegar a los 63,500. Yo creo que si llegaba al peso iba a andar de 64,5, más o menos, pero iba a estar bien, es igual. Y bueno, un día después de esta pelea, si se hace el 9, después sí bajar el peso a los 63,5. Está bien. Lo que no te podés pasar mucho de rosca con la bajada porque te quita después eso, ¿no? Te quita energía, te quita fuerza. Sí, sí, si bajo mucho, sí, por eso estoy bajando de a poco. Ya ahora me estoy manteniendo en estos kilos y bueno, y después sí, por eso ir bajando de a poquito, bien. Y comiendo bien. Bien. ¿Cómo se controla, cómo se controla hijo eso? No, eso entrenando bien y la alimentación que sea saludable, como se dice, comer sano y bueno, y en el entrenamiento todos los días. Bien. ¿Cómo te llevás con los amigos con eso? Porque viste que los amigos, los amigos míos, por ejemplo, me retaban porque me decía Dani, tenés que bajar de peso y me invitaban a cuatro asados por semana. Entonces no había... Sí, no, como uno, depende de cuándo me inviten y por ahí, bueno, le tengo que decir que no directamente porque yo ya me conozco. Bueno, entro, comer, chau. Claro. Igual que con las torta, ¿viste? Pero bueno, el otro día estoy en cumpleaños y con mi esposa nomás, así que... Está muy bien. Así lo más. Che, fuera de broma, no es en chiste esto, ¿eh? Los amigos, los amigos de Nelson, estoy hablando con el zapito Nelson Piloti, hagan un asadito y pongan una pechuga en la parrilla al lado. Y además, ayúdenlo a que él coma eso. O que agarre una costillita, pero una. Porque no puede, ¿entienden? No lo ayudamos así. No, no, miren, pueden decir, tomá, tomá, que no tomo y si querés comer, como y como hasta donde yo soy y listo. No como más. Ah, ¿tenés conducta para eso? Sí, no, no, en ese sentido, sí. No, yo digo, como dos costillas y listo, chau. Sabés que me llamó mucho la atención, que quería compartir con la gente, y en serio que me llamó muchísimo la atención, tu relación con Fabián y cómo vos, desde tu conducta, le cumplís estrictamente con todo lo que te pide. Y bueno, yo con Fabián tengo muy buenas relaciones, un gran amigo, un gran ayudante que me está ayudando mucho, y bueno, lo mínimo que tengo que hacer es hacerle caso y todo, porque él pierde el tiempo de estar con su familia y muchas cosas para ayudarme a mí, ¿no es cierto? Y bueno, es la única forma que yo le doy, haciéndole caso, y bueno, sabiendo que me lleva por buen camino, me está ayudando mucho, y bueno, ese es el motivo también que le hago tanto caso por ese motivo, para yo estar bien. Nelson, exigente además el Fabi. Sí, ¿qué te parece? Bueno, en serio, lo he visto trabajar yo, para colmo me los encontré un par de veces en el mismo sector, donde eligen para hacer un trabajo específico. Claro, el fin de semana por lo general es ahí, el sábado o el domingo, por ahí, cuando lo acomodamos con el tiempo y el horario, por lo general es el domingo. Está muy bien. Bueno, Nelson, hay una cosa que sí me preocupa, que es que todos tenemos un poco de admiración cada vez que te toca subir y las veces que te ha tocado ganar y que todos podemos disfrutar, y eso no se lleva a la hora de apoyarte, de acompañarte, porque no quiero hacer ningún cuestionamiento a nadie, pero siempre digo la misma anécdota, y para que nadie se sienta incómodo me corro a la provincia de Neuquén. La enorme patinadora mundial Roxana Sastre ganaba campeonatos del mundo a donde iba, pero antes de salir era una peripecia poder conseguir el pasaje, y siempre me acuerdo, una anécdota de Huguito Amaolo, entraba corriendo a la terminal justo cuando ella estaba en el colectivo, un empleado de deportes, a darle el pasaje en el momento que se estaba subiendo a un colectivo para poder ir a concentrar, para poder viajar al mundial. Cuando volvía, con el cuello doblado de medallas, volvía en avión, la iba a buscar la autobomba, la paseaban por todo Neuquén, la esperaba el gobernador, y era un mar de cámaras de fotos, y la chica apresaba eso antes, no después. ¿Cómo te llevas con el tema del apoyo, Nelson? Bueno, eso pasa siempre, en todo el lado, porque yo, bueno, yo no, el único que recibo de los pasos, como se usó Castillo y automotores como ahora, después, bueno, pasa, y nosotros, yo cada vez que tenía que dejar aguantearme, me pagaba el pasaje en mi bolsillo, todo así, yo no, pedí una sola vez, me dijeron que no se podía, y bueno, nunca más, pero, pero bueno, no me acercaría en este momento a pedir que ayudara a nadie, tengo los despojos que demasiado me ayudan, como automotores como agua, y una mano que me da Castillo, y después nada más, si tengo que pagarlo, en este momento, bueno, saco mi bolsillo para, por ahí se complica el tema de la aguanteada, que por ahí uno no llega bien a una pelea por ese motivo, y después preguntan, ¿por qué Piloto está malo? Está fuera de foco, pero bueno, uno, por ahí no se mete en el tema del boxeo, o cómo es el boxeo, y por ahí no se llega bien por esos motivos, por la economía, de no estar bien, de no poder viajar a aguantar y eso, pero, bueno, ahora demasiado bien, y con los sponsors, lo más es lo que me están dando en la mano, y bueno, y yo en mi bolsillo. Mirá vos. Y además vos no sos tampoco de andar reclamando mucho, ¿o sí? No, no, yo he ido una sola vez, y si me dicen, bueno, y no, yo no voy a andar en la vuelta, de última sacaré mi bolsillo, de la tarjeta, animando tarjeta, diré. Está muy bien. Y nada más. Bueno, querido, siempre que uno tiene un momento para hablar públicamente, como este caso, es muy factible que tenga gente para recordar, o para agradecer, o para mencionar. ¿De quién te querés acordar? No, bueno, hay mucha gente, pero si le empiezo a decir, no voy a parar más, y bueno, a la gente que me sigue nomás, y a los sponsors, los compañeros del Automóvil Club, y bueno, y a mi señora y a mi nena, que me aguanta todo el día. Bonita. ¿Quiénes están en el turno ahí en el Acabra? Bueno, Muñoz, Pioli, y yo. Bien. Y bueno, y por supuesto Fabián también, que me aguanta bastante. Maestro ese. Che, un cariño, Muñoz y Pioli, me lo cuidan al sapo, ¿eh? ¿Se pone la radio ahí, Nelson? ¿Está puesta la radio de afuera de la playa o qué? ¿O ponen otra cosa? No, no, acá en la playa no. ¿O ponen otra cosa? No, no, no ponemos nada en la playa no. Querido, te mando un gran abrazo, ojalá se hágalo el 9, y ponete bien. ¿Cuánto cumpliste Nelson ya? Veintiocho cumplí. Veintiocho. ¿Este es el momento, un boxeador? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, no sé si en cada boxeador, yo me, creo que son los últimos, no sé si los últimos cartuchos, pero la última prueba de juego que empezara a arrancar bien ahora, yo creo que es el único, la iniciativa es arrancar bien ahora, y bueno, y saber decir cuándo basta también. Bien. Yo creo que tengo un tope que me gustaría, no sé, llegar hasta un campeón o algo, y bueno, y saber decir listo al boxeo, porque esto no es juego, y bueno, y los golpes por ahí afectan. Bien. Depende cómo lo tome cada uno. Bien. ¿Alguien te pegó mucho Nelson? No, no, lo que, eso es lo que no he recibido, ni golpes muy duros, ni knockout tampoco, me han parado la pelea, sí, pero nunca he dicho, no me puedo levantar, porque en el lado de hoy no me podía levantar, siempre me pude levantar bien, y Lucio, hasta ahora, gracias a Dios, todo ha salido bien, arriba del ring, me han parado pelea, bueno, por el motivo, pero el refri o el entrenador, para que no me golpearan, pero después nada más, he salido bien, y todas las peleas. Está muy bien. Nelson, querido, lo mejor, a seguir trabajando, a no, a no decaer, porque ahora hay que mover la aguja, y levantarla hasta el 9 de septiembre, y si no, seguir buscándole a la pelea, para los que no saben, Nelson Pilotti es un chico muy relacionado, con el boxeo argentino, los promotores, la prensa, tiene mucha llegada a él, lo tienen en consideración siempre, y ese es un elemento fundamental, ahora que saben que él está ágil, en peso, atento, vivo, atención, que puede aparecer cualquier cosa, supe que se puede pasar, Coronel Suárez, y hacer un intento con alguien de la categoría de Martín Coyi, por ejemplo, así que ojalá que todo salga bien, y le, como, nada en representación de él, porque él no necesita ni que yo, ni que nadie lo defienda, pero a los organismos oficiales, que quieran preguntarle, Nelson, en qué te podemos ayudar, ya saben dónde lo encuentran, querido, gran abrazo, un abrazo al Fabio, a la familia, a los amigos, yo, una cosa que me quedó, cuando hacen asado ahí, vos tenés mi teléfono, ¿no? Sí, 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 no te olvides, porque si no, viste, todo, hacen asado y a mí no me llama nadie, nada, ya te vamos a invitar a comer asado, un abrazo, querido, bueno, un abrazo y gracias por la nota, y bueno, hasta la próxima, chau, nene, cuídate mucho, chau, Nelson, cuídate mucho, chau, Nelson, cuídate mucho.